Así es, no hay agenda confirmada, pero bueno, lo que sí se ha anunciado es que el presidente Mauricio Macri llegaría a nuestra provincia. En medio de esta situación económica y política que atraviesa la Argentina, el mandatario va a visitar Mendoza para reunirse, como lo decía Sergio, con empresarios vitivinícolas. Según han confirmado, desde el sector van a poder las medidas sobre las nuevas retenciones a las exportaciones y también van a debatir acerca de las demandas necesarias del sector. La reunión con los bodegueros está pautada para el viernes, pero el primer mandatario podría arribar a la provincia antes para participar de un congreso de la Mesa Nacional de Turismo que se va a realizar mañana en el Hotel de Potrerillos. Aún se desconocen sobre otras actividades del presidente Macri y Mendoza en las que pueda participar, pero ya se habla de encuentros en temas de turismo y también con los empresarios del vino, temas de retenciones y esta preocupación que hay del sector, aunque van a apoyar las medidas.